Buenas tardes, hoy 6 de marzo del 2021, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal, seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, se está acercando el tiempo de la presentación de los estudiantes al anizo, miren, les voy a hacer un recuento de mis videos, y para que hice mis videos. En mis videos era para que las personas, esos 43, los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, era para que las mamás de esos muchachos les llegara ese video y supieran que sus hijos están vivos, ¿me entiendes? Porque en ningún canal que hay en YouTube, en la televisión, nunca le dieron esperanza a esas personas. Entonces, yo tengo mi video donde yo hablé de que esos muchachos están vivos y van a salir a la luz pronto para dar un mensaje, y les dije, esa va a ser la presentación de los estudiantes al anizo. Porque todos van a querer saber, porque yo fui el único en todos los canales que había dicho que estaban vivos, aparte de los maestros, pero nadie los había interpretado los mensajes de los maestros, ¿me entiendes? Entonces, en todos los canales, si ustedes los checan, todos decían que los habían descuartizado, que los habían quemado, que los habían tirado, y que sabe que hicieron esto, hicieron otro. Y la centraron en la fosa, como dice Alanizo. El problema no era ese, el problema era que este mensaje le llegara a los familiares, inclusive por eso en un video que yo hice, se lo mandé, o lo hice, para el presidente López Obrador y que investigaran. Pero como siempre, de todos modos, el ser de la oscuridad es muy astuto y siempre va a tratar de ocultar todo. Pero esos muchachos van a salir pronto. Los de Lara San Juan, el submarino ese que se llevaron los maestros, nuestros hermanos de nosotros, les voy a explicar por qué. Pronto voy a subir la prueba por qué, y a ver si nos lo han quitado ese video. Lo que pasa es que Alberto Canosa hace 5 años, antes de que desapareciera ese submarino a San Juan, él tiene un video donde dice que Nueva York iba a sufrir un atentado con bombas nucleares. Entonces, ese submarino lo repararon y lo reconstruyeron rápidamente a escondidas, lo hicieron, le pusieron las bombas atómicas. Y hay un general de Argentina que inclusive lo hizo público, y por ahí tiene que estar ese video, donde ese general dice, me habló alguien de Alemania, que se llama Alberto Canosa. Él es el que mandó construir a que le pusieran esas bombas atómicas a ese submarino, porque ese submarino lo iban a usar para bombardear Nueva York. Este ser de la oscuridad, como les digo, manipula la mente de la persona. ¿Por qué? Porque la descendencia de este señor que se llama Hitler se quedó en Argentina, y varios de los que vinieron con él se quedaron en Argentina. Entonces, la descendencia de los argentinos viene siendo sangre alemana, ¿me entienden? O sangre judía. Y muchas de las personas no se han fijado en eso. Entonces, ese submarino cuando zarpó, iba con las intenciones de aventar esas bombas a Nueva York. ¿Me entienden? Entonces, por eso fue que se lo llevaron los maestros. Por eso es de que, miren, ustedes no han tenido un buen seguimiento, los que están en contra mía no saben nada de esto. Por eso se van a quedar como burritos y burritas, por no haber entendido, simplemente por haber escuchado nomás. Entonces, este señor que se llama Alberto Canosa, por desgracia les digo, es un humano que ocupa mucha ayuda. ¿Por qué? Porque él está endiosado y él cree que va a dominar todo el planeta Tierra. Porque él mismo dice, ahí está registrado en la Biblia, yo les he leído la Biblia a ciertas partes, donde él dice, y el rey se exaltará a sí mismo. Alberto Canosa dice, yo gobernaré sobre cualquier monarquía. Entonces, yo les leí, para que unieran ese cabo de los cuatro jinetes del apocalipsis, son cinco del caballo blanco, pero ahí ya les expliqué el significado del caballo blanco. Los jinetes del apocalipsis, el primero es a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, que le estaba preparando el camino a este ser que se llama el anticristo. Y en la Biblia dice, en una profecía está, y el cuarto jinete aún no ha llegado a gobernar, que se llama Alberto Canosa. ¿Por qué? Porque él iba a sacar todos los gigantes y entonces él iba a ser el hombre más poderoso. Entonces, nos vamos a la Biblia y dice, el rey se exaltará mismo y hablará cosas de Dios y de los dioses que nunca nadie se atrevió a hablar. Ustedes por eso deben de checar. Él habla mucho de los dioses y que vienen en nombre del Padre y que los gobiernos los pone el Padre. El gobierno, ningún gobierno los pone el Padre. Y menos para pasar por encima del hermano. Ese es un error muy grande. Entonces, este ser llamado Alberto Canosa, que es el anticristo, estos videos que yo estoy haciendo es para ayudarlo. No los estoy haciendo por nada, ni por destruirlo. ¿Por qué? Porque él ya se destruyó automáticamente y está destruyendo a todos sus seguidores y a toda la humanidad. Y ni cuenta se han dado. Están le imponiendo tantas cosas. Pero él, al hablar frente a un video, ante una cámara, fíjense bien, deben de analizar y checar muy bien lo que él dice. Dice, Donald Trump, yo te puse como presidente para que tú invadieras Corea del Norte y se cumpla la profecía. Del rey del sur y al rey del norte. ¿Me entienden? Entonces, él es cuando queda como falso profeta. Por eso yo les había dicho. Y le aposté a él que él no iba a sacar ni a ningún gigante, ni iba a invadir Corea del Norte, ni Donald Trump iba a hacer lo que él quería tampoco. ¿Me entienden? Porque se les está avisando lo que va a ocurrir con todo esto que está pasando ahorita. Entonces yo les digo. Mi ejército está ya aquí. Que son los guardianes del universo. Y todas las naves que se miran y se han mirado en todo el planeta Tierra. Ese es el ejército que el maestro prometió a todos. ¿Me entienden? Por eso él dijo. Levantaos, erguidos y la mirada al cielo que de allá viene la salvación. Mi ejército no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Me entienden? Entonces, todo esto que está ocurriendo ahorita es porque el ser de la oscuridad sabe que se va a ir. Entonces va a utilizar a la mente más débile. ¿Me entienden? Pronto les voy a revelar el significado por qué Alaniso defendió según a Mufasa. Era para que no se desviara de lo que ya estaba más desviado. Por eso subí esa que tiene una cadena aquí, la cruz, esa que es según la cruz simétrica que tiene la misma medida por los cuatro lados. Pero es un juego que él tiene. Él a mí nunca me va a engañar y a las demás personas sí, me va a engañar. ¿Me entienden? Pero en un video que yo subí también está el maestro Jesús donde dice que lo siguen pero muchos no creen en él. Y que uno de ellos es el diablo. Ustedes tienen que ponerse a pensar y analizar muy bien las cosas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la cruz invertida significa que está en contra del maestro Jesús. Y yo empecé a dar mensajes en el año 2016. Por eso dice, cuando esté gobernando el presidente número 45 será la presentación del Mesías. ¿Me entienden? Tienen que unir cada cosa. Entonces, yo empecé a hacer videos y Mufasa los empezó a bloquear desde un principio. Porque él ya sabía quién era yo. ¿Me entienden? Él no. El ser que está dentro de él. Entonces, los manipula para que sigan o puedan hablar de un hermano. Sabiendo que Alaniso les ha dicho que no hablen del hermano. Sin embargo, no se le cae de la boca al hermano. Que esto, que lo otro, que es un chismoso, que no sabe ni lo que está haciendo. No sabe lo que dice. Que la gran madre y el maestro Jesús no se meten en un cuerpo. Ellos no se meten como espíritu, como lo hace el ser de la oscuridad. O sea, ellos nacen en un cuerpo y ahí se quedan. Hasta que dejan ese cuerpo, vuelven a subir a la nave, vuelven a bajar. Eso es todo. Así como lo hemos hecho nosotros. Porque el maestro Jesús, él tiene que usar un cuerpo para poderse presentar. ¿Me entienden? ¿Quién crees que fue Moisés? Inclusive, este señor, el primero, Enoch. ¿Por qué él habló de los gigantes? ¿Y por qué en la Biblia no estaba interpretada esa parte? Simplemente hablan de los nefilim. ¿Me entienden? Entonces, los gigantes son del planeta Satién. No son ángeles caídos que tenían su cuerpo, el cuerpo humano que salieron a la superficie. Por eso crecieron. Por eso hay una historia en la Biblia donde dicen que de una guerra del bien y el mal. Que los maestros, Alan hizo, los nueve maestros y los intraterrenos son los que pelearon con ellos para meterlos en esas rocas para que no siguieran destruyéndose. Y esos meteoritos o esas piedras que del planeta que ellos explotaron ahí, esas piedras las trajeron de fuera para encerrarlos ahí porque son de su propio planeta. Entonces, todo esto que está sucediendo ahorita es porque el ser de los crías sabe que se va a ir y va a utilizar a lo más débil. ¿Me entienden? Entonces, esto que está sucediendo ya subí yo la información de los videos. Alan hizo, les ha dado ciertas pruebas. Cuando les he dicho, como dicen por ahí, pónganse en pilar. Hay varios mensajes míos que han puesto los mensajes. De los 700 por ahí. De ahí hay varios mensajes míos. Palabras mías en esos mensajes. Pero muchas de la gente creyeron que el Maestro Jesús iba a venir en esa nubecita como está registrada en la Biblia. Eso no es así. Él tomó cuerpo hace 2007 años. Él prometió volver. Ahora, hay una parte, un mensaje que está por ahí del Gran Maestro también. Donde dice, dicen que yo les di de beber algo que destruía su mente. Cuando él dio vino en esa boda, era la boda de él y María Magdalena. Y pronto van a conocer a esa persona. Voy a dar nombre. Voy a dar todo. Y por qué se hizo unos videos que los voy a aclarar muy bien. Pero cuando ya yo esté autorizado y esté más seguro de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no deja de estar jodiendo a las demás personas. ¿Me entiendes? Porque la envidia y ese ego no los dejan en paz. Entonces, yo voy a revelar más adelante una información. Y les voy a dar, aclarar esas dudas que tienen la mayoría de las personas. Para que se dejen de estar, pues, ahí investigando o dudando de ciertas cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el Maestro Lanizo, fíjense muy bien. Grábense muy bien estas palabras. El Maestro Lanizo, así como estuvo el Maestro Jesús en aquellos tiempos que lo tuvieron protegiendo y lo tuvieron cuidando. Es el mismo tiempo que estamos ahorita. ¿Me entiendes? Solo cuerpo diferente y tiempo diferente. Eso es todo. Pero estamos en un eterno presente. Por eso les dijo en qué tiempo creen que estamos pasado, presente y futuro. El futuro es el que estamos forjando ahorita nosotros como estudiantes. ¿Para qué? Para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan un mundo mejor. Para eso es que se está trabajando. Entonces, estos chismosos y chismosas creen que porque se preparó Mufasa, ya él ya tiene el conocimiento. Él no tiene nada. Él solamente va a estar ahí luchando a ver qué saca él. Pero las cosas no sean así, hermanos. Todo el conocimiento y la sabiduría está echivada en la mente. Nada más está en la mente. Porque Lanizo no te va a decir, haz esto cada rato, te va a decir que hagas esto. No. Tu guía te lleva donde quieres conocer o quieres en realidad resolver. ¿Me entiendes? Para eso están ellos. Entonces, ellos nos están protegiendo de que nadie nos haga daño para que nosotros podamos dar el mensaje. ¿Por qué? Porque el maestro prometió volver, hermanos y hermanas. Le prometió volver. Y él no tira palabras al viento. Entonces, Lanizo nos estaba preparando y yo les voy a aclarar otra parte de los mensajes. Y él les dijo, los mensajes se van a dar diferentes. Y quiero que analicen bien esto que estoy haciendo yo. Entonces, él quería que nosotros tuviéramos esa fuerza allá y pudiéramos entender quiénes éramos para nosotros poder dar el mensaje. Y Sarita ya pueda descansar. ¿Me entiendes? Ella está cansada de tanta hipocresía. Pero ella no puede hablar. Ella está sufriendo mucho. Entonces, todo esto que está sucediendo es porque el ser de la oscuridad no quiere que se complete la misión. Solo eso. Yo les digo, echen lápiz. Cuando esté gobernando el presidente número 45 y observen bien cuando empecé a hacer videos y cuando me empezaron a bloquear, que se llama Mufasa. Solo le digo a él yo esto. Yo jamás le voy a tener nada en contra. Así, haga lo que haga porque yo sé quién está dentro de él. ¿Me entiendes? Sé qué es lo que quiere el que está dentro de él. Pero yo le voy a hacer la guerra con sabiduría y conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento en realidad él no lo puede dar el ser de la oscuridad. Solamente va a intrigar y va a meter cizaña. O va a dar cierta información parecida a la verdad. Porque él se viste de luz, pero él no es luz. ¿Me entiendes? Por eso subí un video del maestro Jesús donde él dijo del buen sembrador. Tienen o es una semilla que tiene que dar fruto, pero ya se contaminó. Y esa semilla no puede dar fruto. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hablaron del hermano. Y al no reconocer sus errores, van a quedar atrapados. Por eso la niña le dice, muchos van a volver por miedo. Ya no van a tener valor. Van a tener que purgar otra vez 25.920 años con memoria. Porque yo cuando les hablé, les hablé para que agarraran el camino y se devolvieran otra vez. Recuerden que la clave es el amor.